Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy otra receta nueva, otra receta para la merenda. Muy rica, muy sabrosa y fácil de hacer. Espero que os guste este vídeo. Darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos. Cualquier duda dejármela en los comentarios y empezamos con la receta. Aquí en el bol, vamos a tamizar 350 gramos de harina, echamos dos cucharas grandes de azúcar, una cuchara de levadura del panadero, una cuarta cuchara pequeña de sal y un huevo. Y vamos a amasar todo con la leche. Para la cantidad de la leche, he puesto 200 mililitros. Ahora chicas, vamos a añadir una cuchara de mantequilla y seguimos amasando. Y por último, vamos a añadir un sobre de azúcar vainillado. Chicas, como ves, tenemos la masa lista. He puesto aquí, en total de la harina, 400 gramos y también 50 gramos de mantequilla. Y no te preocupes por las cantidades, voy a dejarlos escritos en la caja de descripción. Ahora chicas, vamos a volver la masa en el bol y la dejamos hasta que se doble su tamaño. Chicas, una vez tenemos, como ves, la masa fermentada, con la ayuda de harina, vamos a estirarla. y y ahora con un molde así redondo vamos a cortar la masa colocamos nuestras rosquillas en una bandeja sobre papel vegetal y las dejamos otra vez hasta que se doblen su tamaño más o menos así 20 minutos y de la misma manera vamos a estirar otra vez la masa pero antes tenemos que dejar reposar unos minutos gracias 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 chicas una vez como veis tenemos los panes o las rosquillas bien fermentados vamos a poner un agujero y luego las untamos con la leche y las ponemos en el horno precalentado a 180 grados de calor arriba y abajo más o menos así 20-25 minutos y para que no se hinchen por dentro vamos a pincharlos así chicas como ves tenemos las rosquillas bien horneadas chicas y también muy muy esponjosas ahora vamos a decorarlas cogemos un poquito de azúcar glas y la ponemos por encima solo un pelín chicas y después vamos a rellenarlas con crema de chocolate si no tienes crema de chocolate puedes derretir un poquito de chocolate normal es igual y luego para terminar la decoración vamos a poner medio nuez chicas chicos hasta aquí nuestro vídeo se acaba como recomendamos nuestras rosquillas listas están súper ricas y muy muy esponjosas espero que os guste y vídeo de hoy darle a like suscribiros al canal es gratis compartir vídeo con vuestros familiares y amigos cualquier duda dejármela en los comentarios que leo todo y hasta la próxima receta inshallah antes de cerrar el vídeo voy a abrir una para que veáis cómo está por dentro